eh chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quería decir a todos hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo les quería comentar que bueno muchas gracias por los 100 suscriptores en realidad ya tenemos 113 suscriptores entonces bueno acá hace calor acá en chile como ustedes saben y bueno yo creo que gracias por todo eso porque me ayudaron mucho a seguir acá en el canal yo creo que también les traigo una nueva intro haciendo otra otra como promo como ya la vieron está haciendo la de giovanni craft después viene la de seco 3 felipe blogs ahora sí que sí pero él me dijo que cumplían los requisitos así que nada yo creo que sí cumplió los requisitos así que lo voy a hacer en el siguiente vídeo bueno es un poco mala mala calidad mi tablet porque en realidad aquí estamos medio normal porque es que nada entonces es un poco calidad no es mala calidad pero mi celular eh tiene graba más azules de ellos pero no es tan limitado ¿sabes? entonces nada chicos y les quería dar las gracias por los 100 suscriptores que les agradezco mucho y a todos y a todos esos chicos 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 les quiero mandar un saludo y un gigante abrazo y que compartan mis videos con sus amigos en Facebook y en Facebook y en todas partes para que todos sepan de mi canal y estemos más activos y nada chicos nos veremos un saludo a todos y también que nos sigan en Google más que busquen ahí Madrid y Cajardo y ahora será la foto del canal y ahí tengo pocos seguidores pero no le importa y también les recuerdo que que me busquen en Skype si quieren jugar conmigo a Mike Get Up Mike Get Up si quieren jugar a Clash Royale también tengo que hacer Royale, tengo más juegos, muchas cosas más ok si nada si quieren todo eso solo aquí abajo en la descripción de este video tendrán mi Skype también en el Google más si no me equivoco y en el siguiente video lo grabaré pero el que me dirá y la promo se cuesta triple locks si nada ahora vamos con la intro de Mike Get Up ojalá que le guste y el skin es de Greenhammer lo voy a estar usando ahora en los siguientes videos el skin de Greenhammer que lo verán en Minecraft Pocket Edition y también en PC los que no tengan Android los que no tengan Android los que no tengan Android también me pueden encontrar en PC me pueden encontrar este server que está por aquí al ladito y el otro server que está por este ladito aquí 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 nada chicos me pueden encontrar son para labrarme un toho ahí me pueden encontrar con el nombre de Matrix 02 o también en algunas veces con el nombre de Matrix DJ Game Pro ok y tengo el skin de Greenhammer así nada chicos ojalá que la intro les haya gustado y ahora vamos con la intro chau chau